Con el 97% de las mesas computadas en el escrutinio oficial provisorio, el reparto de las bancas en el Consejo Deliberante Platense quedó acotado a cuatro fuerzas. El Breuerismo, el Frente Amplio Progresista, la UDESO de Denar Baez y el Frente Social, que llevó como candidato a intendente a Guido Carlotto. De los 12 lugares en juego, el oficialismo se quedó con seis, mientras que de las otras tres fuerzas ubicarán dos representantes cada una. De acuerdo a esta distribución, por el Breuerismo lograron ser reelectos el presidente del Consejo, Javier Pacharotti, y cuatro de sus compañeros de la actual bancada, Fabián Lugli, Lorena Riesgo, Sabrina Rodríguez y Juan Lotúmolo, mientras que Pedro Borgini tendrá su primera experiencia como legislador comunal. El bloque oficialista quedará entonces conformado por 10 ediles, ya que a los seis electos el domingo, se sumarán los que tienen mandatos hasta el 2013, como Silvana Soria, Valeria Amendolara, Gabriel Céspedes, actualmente reemplazado por Carlos Sortino, y Gustavo Luzardo, quien reemplaza a la titular de la Secretaría de Faltas, Teresa Razari. Por el Frente Amplio ingresarán Leonardo Rolletó y Emiliano Fernández, quienes podrían sumarse al actual unibloque de Gastón Crespo del Gen, quien tiene dos años más de mandato. Por la UDESO ingresarán el peronista Guillermo Rena y el radical Fernando Gando. Y en el Consejo ya hay un peronista de Narvaísta, José Arteaga, y un radical, quien es Guillermo Duva, ambos con unibloques y con mandatos hasta el 2013. El alaquismo encolumnado en la candidatura de Carlotto, que se postuló por el Frente Social por su parte, consiguió la renovación de la banca de Sebastián Tangorra, y mientras que por ese frente también ingresará Martín Alaniz, militante local de la agrupación La Cámpora. Gracias. Gracias.